¡Ahhh! Voy a empezar a calentar los motores Es hora que se calmen y que nadie llore Porque quería ponerme pero me lloraba el dedo ¡Ahhh! 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 Que porque quieren que el tiempo siendo hip-hop, deben ser presidents Yo no les creo en nada Porque con el piezo de Ca'polla te quieren frenar Y yo no quiero largar pero el olor a derrabear No hay nadie que me pueda frenar Es cierto que de momento me tories pues con el bloquee Tengo...Pero esaと思います que puedo ser vra' ¡Ya que se suene! Y están la Angsto Lento Los lectores que me lo mame Escuchasca esto para que me proclame Como el rapero que los tiene pasando trabajo Con las dudas pues no les sabe ¡ trzy ¡Uy mira! family, fuerza Yo soy la mala que te impates Yo soy la única razón de que el rap en mi barrio las manos levanta. Así que yo me vengo de decir que no te apoyaría y por eso te rapé rebelde. Porque yo me acuerdo cuando tú decías que tú cantarías aunque no te apoyara la gente. Se trata de ética. Este rap que tengo en mi genética. Recepción. Una materia de ideas pudiendo forma una vaina ética. Vamos a hacer que la gente comprenda que tiene un exceso de ritmo. Esta canción que está con el perezón y que se hace un hígado. Esto me acuerda solo. Pobre equipo. Nos ayuda el robo de la ponte. 30 segundos. Ahora vamos a los armazones. Excelente de la emoción, el talento, flexiones de pecho y valoración. Soy el candela. En la clara y el trombiano. Yo soy el candela, en la gente le gusta bandera. Soy el candela, en la instrumental que... Un aplauso señores, José Zona, Santalena Bookout, próximo participante, Jesús Cruz, Spartan Team.